¡Suscríbete al canal! El raro es el de los cuadritos Entonces, ya está desbloqueado y muchos me van a decir Oye, Gau, ¿y cómo carajo podemos desbloquear esto? En lo elemental, mis queridos hermanos Lo único que tienen que hacer es Ir a buscar en todas esas raids Por ejemplo, estas incursiones que les da el juego Así, por todo lo que es la zona salvaje Todo eso, compañeros, tienen que ir buscando Tienen que entrar y pelear contra Lo que son las criaturas que les estén saliendo en las raids ¿Por qué? Porque ahorita me he estado dando cuenta Ya he estado jugando bastante Y están saliendo muchísimos, muchísimos Este, raids de Pokémon Pero que son de eventos Gigamax Llámese Snorlax, llámese Butterfri Ya saben, me salió un Drunao Y no recuerdo qué otros me han salido Pero están saliendo constantemente Esos, este, eventos Gigamax Con buenos Ips Además, compañeros, pues les vuelvo a repetir Si tienen la suerte Dentro de una de estas raids Que ustedes entren Pueden encontrar uno de Magikarp Shiny Ahora, me van a decir Oye, Gao, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Nada más pelear Sí, compañeros ¿Por qué es indispensable estar peleando dentro de las raids? Porque cuando ganen esa incursión Automáticamente en otro lado Se va a abrir otra No es recomendable hacer el truco De la... De lo que son los vatios Es preferible, compañeros Mejor que se vayan buscando así Lo que son las incursiones Si pueden hacerlo en amigos O con amigos, más bien Háganlo porque pueden hacerlas más rápido Y si no, pues intenten Hacérselas de forever alone Pero les digo En algún momento Les va a salir ese Magikarp Shiny Y bueno Me van a decir Ay, Gao, ¿estás mintiendo la neta? Eso no es cierto Pues hermanos Aquí Aquí tenemos una incursión Que por cierto, también Puede ser en morada Puede ser en rosa Pero por ahí están diciendo Que solamente sale en rojo Si estamos diciendo Que son incursiones Que pueden ser aleatorias No tengo realmente el dato Si sale también en morados Pero en rojo Hermanos Sale porque sale Entonces Vamos a hacer en vivo Lo que es el... La raid, compañeros De este Magikarp Shiny Y vean nomás Que pedazo de Magikarp me salió Les pueden salir de dos estrellas De tres, de cuatro O de cinco estrellas Y le doy a repetir Que les puede salir de Shiny Que es el normalito O también el Shiny Raro Entonces Déjenme poner aquí Porque tengo Las voy a estar usando Dos consolas Hoy, miren Acá está la otra Traigo mi light Y pues bueno Vámonos para adentro Compañeros Porque aquí está Mi incursión de Magikarp Vamos a invitar A otros jugadores Pero por su pollo Vamos a ponerle Por aquí Por allá Por allá Que recibamos esto Y vamos a ver Hermanos Si en esta bendita raid Nos sale El Magikarp Shiny Raro Recuerden Todo esto Es simple Es muy rápido Muy sencillito A ver, a ver, a ver Déjenme ver A quien me llevo Me voy a llevar A Doña Florinda Aquí está Vale Nos llevamos a Doña Florinda En la cuenta secundaria Le ponemos todo listo Y nos ponemos A Riabum En la cuenta Grande Pues vale compañeros Vámonos Vamos a entrar A lo que es nuestra incursión Y vamos a ver Si nos sale El bendito Magikarp Shiny Esperemos que sí Y vamos a ver De qué rareza Nos sale Así que venga Que sea Shiny Que sea Shiny ¡Hermaros! Tenemos el Shiny Shiny Cinco estrellas Y rareza De la rara Tomala carajo Ahí está mis oraritos Tenemos el bendito Magikarp Shiny Y eso también puede ser Muy interesante Porque Lo más probable Es que este Nos salga Con lo que es Habilidad oculta Y ya cuando sea Yerados Pues digo Me gusta más Lo que es la intimidación Pero bueno Puede tener autoestima también Así que miren De mientras Ya nos salió El Magikarp Shiny ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero compañeros En lo elemental Vamos a capturar A este Magikarp Shiny Pero Lo voy a estar capturando Lo voy a estar capturando Con mi cuenta secundaria Todos 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 Los Magikarps Que pueda Este Capturar Por si alguien Se queda sin ellos Dato Importante Este evento Va a estar hasta el 4 de Enero Hermanos 4 de Enero Tienen bastante tiempo Para poder hacer sus incursiones Para estar peleando En todas las que les vayan saliendo Para andar buscando A este Magikarp Shiny Recuerden que Puede salir De diferente rareza Puede salir De diferente nivel De estrellas Entonces Esto es simplemente Si tienen la suerte Y que estén buscándola La verdad Oye Les podría decir Les podría decir Que esta incursión Es mi cuarta incursión Y ya me salió El bueno hermanos Entonces Ya nada más es esto Es capturarlo Y ahora si lo que les decía Voy a hacer varias incursiones Y voy a estar capturándolo Con mi cuenta secundaria Que vendría siendo esta Porque Si alguno No llegara A obtener Este Pokémon Hermanos Con toda confianza Mándenme un mensaje Y con todo gusto Les estaría regalando Lo que es este bonito Magikarp Shiny De rareza Rara Valga la rebuznanza Entonces a ver Ya no se ni que estoy haciendo Vamos con Maxi Flora Vamos a ponerle Una Energy Ball Por aquí Maxi Flora Por allá Y pues ya compañeros Así eh Les vuelvo a repetir No es difícil La verdad es que Es bien sencillo Poder conseguir este Pokémon La verdad es que Se diluyeron bastante Recordarán que anteriormente Había un evento Si no me recuerdo Creo que a Mr. Mai No es cierto Era este menso El Delivert Que nos estaban dando caramelos Y pues bueno Ahora Ahora Nos salen Con este Magikarp Shiny De verdad hermanos Muy sencillo De poderlo obtener Para que usted Dirían por ahí Para que usted No esté haciendo raids Ni anda haciendo De 500 Pokémon Ni pesca encadenada De nada por el estilo Esta es la oportunidad Que andaban esperando Compañeros Así que Si quieren tener a ese doradito O quieren tener A ese Gerador Rojo Este Es el momento Así que venga Si se dan cuenta También la incursión Pues es bastante sencilla No está tan complicada Entonces Bueno Solo yo creo que Si lo pueden hacer Y si se pueden juntar En amigos Pues está mucho mejor Ahora Ojo también Ahí 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 Así Vamos a ver Si se puede capturar Este compañeros Dícese Uno Dícese Dos Dícese Tres Y Ahí está Capturado Compañeros Este Magikarp Caramelo Caramelo Háganse Lo que son Sus incursiones Porque No les va a costar Nada de trabajo Poder encontrar O bueno Eso espero Y para los que tengan La mala suerte Pues ya acá está Su papi Que les puede decir Que les puede regalar También uno de estos Magikarp Shiny Naturaleza rara O bueno Shiny raro Por así decirlo Y Pues sin más que decir Mis hermanitos Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue Este mini video Y si es así Por favor ya saben Apóyanme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar La campana de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Edpungo Les mando un fuertísimo abrazo Y lo veremos En un siguiente video De Pokémon Escudo Y Pokémon Espada Cuídense Ya Adiós Adiós